La restauración del templo terminó en el año 2003. Fue el año 94 a 2003 que se inició la restauración y ha terminado. Durante nueve años se ha trabajado en la restauración del templo, primera fase. Cuando se terminó la restauración entonces quedaron muchos espacios muy bien acomodados, las sacristías y otras salas ahí que eran lugares donde se ponían las imágenes, donde se guardan las imágenes, y empezamos a hacer una colección de imágenes acomodadas, muy bonitos. Cuando estos trabajos se terminaron entonces se vio muy bonito, entonces la gente empezó a verlo como un museo y decía el museo sacro, el museo sacro. Y esa idea nos llevó también a tener otras ideas y entonces vio por conveniente el poder ampliar también el museo. Las ideas ya estaban, ya las teníamos modas, ya las completaban, además que también teníamos el archivo de música misional, entonces esas ideas pues fueron madurando y empezó a socializarse con la gente. La idea se lanzó y se empezó a trabajar esto. Se empezó a trabajar en la socialización, la creación ya del museo en sí. Entonces se creó el diseño museográfico con sus temáticas correspondientes, entonces se pusieron en mesa este tema. Luego se debate también cuál sería el orden de estas temáticas. Nació con cuatro temáticas, 14 salas divididas en cuatro temáticas. Luego de todo ese trabajo de socialización se buscó el financiamiento. Cuando ya se tenía toda la idea entonces se buscó el financiamiento correspondiente. Entonces se consultó con instituciones, con embajadas y todo esto. Entonces se consiguió el financiamiento con el Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona a través de las gestiones también de Ollambo. Se consiguió todo el financiamiento y se empezó a trabajar directamente con el proyecto para poner en marcha el proyecto. Luego se termina esto en el año 2008 y se inaugura el museo del año 2008 el 28 de julio de ese mismo año. Nace el museo con 14 salas, cuatro áreas temáticas como tal. Y empieza a funcionar justamente desde ese año. Desde ese año hasta entonces empezamos a trabajar y eran muchos retos, retos importantes. Y el aporte también que ha dado el museo, que no ha sido nada, nada fácil. Y que ha llegado como en un momento muy complicado dentro del tema cultural en Monjo. Entonces ha llegado el museo prácticamente a apoyar muchas, muchas cosas. Como el apoyo a la currícula regionalizada que recién se estaba empezando a trabajar. Y llega el museo pues también a apoyar esa parte. La campaña para la declaratoria de la hecha pequeña fiesta como patrimonio de la humanidad. También el museo estuvo presente, fue el cuartel aquí donde se realizaron todas estas actividades. Trabajamos durante dos largos años así para poder competir dentro de esta campaña. Que terminó dándose el logro de la inscripción de la hecha pequeña fiesta a patrimonio de la humanidad ante la UNESCO. Entonces el museo tiene una actividad interesante dentro del ámbito cultural. Entonces el museo tiene una actividad diferente.